¿Quién ha dicho que me he muerto cuando he perdido y andado? ¿Quién habrá sido el doliente que de mí se habrá acordado? Vengo triste, se alegremos, se alegremos Ya me voy haciendo viejo, cosa del tiempo tirano No quiero volverme mozo como se vuelve el verano Vengo triste, se alegremos, se alegremos Una cosa se me ha puesto y otra se me anda poniendo Deja la negra que tengo por otra que ando queriendo Vengo triste, se alegremos, se alegremos Se alegremos, se alegremos Vengo triste, se alegremos Vengo triste, se alegremos Vengo triste, se alegremos Vengo triste, se alegremos